¿Ya te diste cuenta que todo está en silencio? Pareciera que el mundo se toma un respiro, pero ¿y tú? ¿Acaso te has permitido contemplar tu experiencia hacia este momento? Las calles están vacías, los parques están callados, las escuelas y los estadios parecen haber perecido. Aparentemente las cosas pueden dar un giro inesperado y tomarnos completamente desprevenidos. La vida es un caldo de experiencias entremezcladas entre sí, algunas dulces, otras amargas, unas frías, otras calientes, algunas serán exquisitas, pero no te nutrirán, otras por el contrario tendrán el sabor más agrio y desagradable, sin embargo te fortificarán a tal grado que te permitirán vivir nuevas y más intensas experiencias. La calma está bien, mas no estamos vivos para esperar la muerte, estamos vivos para experimentar la creación del todo, para conocer en carne propia lo que es vivir. Espero que a estas instancias te hayas dado cuenta que la vida es demasiado corta y demasiado bella, como para estar acostado en tu cama postergando la grandeza de tu ser. Si no conoces el mar, ¿qué esperas? Si quieres saltar del paracaídas, solo hazlo. ¿Te gustaría escalar una montaña? Adelante. Si bien nunca es tarde para empezar, te garantizo que siempre el mejor momento es ahora. Hoy te puedo garantizar que nadie te devolverá todo ese tiempo que has dejado atrás, ni tus hijos, ni tus padres, tus hermanos, ni mucho menos tu pareja o amigos. Y si bien el miedo es un factor constante y hasta aceptable en todo tipo de personalidad humana, lo que no es digno es la cobardía. Porque, aunque puedan parecer lo mismo, mientras que uno te advierte instintivamente de un peligro que puedes llegar a enfrentar, el otro simplemente te impide actuar. Así que no nos confundamos, valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que lo enfrenta. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás esperando? ¿Quieres un nuevo trabajo? ¿Una cierta experiencia? ¿Una pareja? Todo lo que quieres se encuentra allá afuera detrás de una sola cosa. Tu miedo. Hoy es tiempo de reflexionar, de parar, porque para lanzar una flecha hay que jalar hacia atrás y sostener por un segundo.